Hola amigos inteligentes de YouTube, bienvenidos a otro video del Poder Consciente por YouTube o por Facebook Rafael Tablada, Bufonem Aginza, Samad y la Luz de tu Ser, Perla Aguirre. Para los que están interesados en terapias personales, en el consultorio vía telefónica para enterarse de fechas también que tendremos con la medicina del bufo alvarius, pues les recomiendo contactarnos al número que aparece en las páginas. Y bien, como nuestra labor con estos videos es el de, primero que nada, informar de distintos temas que tengan que ver con la emoción, la neurociencia, la espiritualidad, como ciencia, y también el romper mitos, tabúes que hemos heredado de creencias de nuestros ancestros. La información de nuestros padres es muy importante de cómo nos llega a nosotros y a veces creemos que como era más difícil enterarse de las culturas y costumbres de nuestro país, así como su historia, porque pues no teníamos internet. Y ahora llegan a conocerse muchas corrientes de pensamiento psicológico, de dogmas y doctrinas, más que nada orientales, que se ha abierto a un abanico de herramientas que nosotros los occidentales estamos adoptando para un bienestar físico como mental, la meditación, la yoga o el yoga. En mis tiempos se conocía el karate como arte marcial y la yoga. Que después me enteré que no era japonés y que esto solo lo robaron a unos nativos de una isla que prácticamente crearon para defenderse de invasores. Y precisamente Japón adopta esta técnica para preparar a sus soldados. Así que desde el inicio las artes japonesas se crearon para la guerra. Entiendo ahora algunas que practiqué, ninguna fue japonesa. Y ahora entiendo por qué me llamó las chinas. Ahora les cuentan nuestro concepto hoy en día de lo que significa y su procedencia de las artes marciales. Que en nuestro español literalmente se traduciría como el arte de la guerra. Y déjenme decirles que este principio es el arte de ganar la guerra sin pelear. Pues la creación de la primera arte marcial no fue hecha para la guerra. Y es donde rompemos el mito y veremos en este video como el Kung Fu es el abuelo de muchas técnicas holísticas que adoptamos hoy en nuestro New Age. Y amigo o amiga, que pensaba ese era el inicio de las artes marciales, le van a parecer interesante su procedencia y para qué fue creado. Quiero que aquí, a diferencia de nuestras mamás y gente de la farándula, sabemos que no todo oriente son chinos, no todos los orientales son japoneses. Y cada una tiene su cultura muy peculiar. Que hay similitudes, claro. Los asiáticos dirán lo mismo de los países de nuestro continente. Además no somos iguales en culturas, pero sí en similitudes. Desde más de 300 años antes del karate en China, se estaba creando una filosofía, una herramienta para estar en bienestar. El arte de meditar y encontrar un equilibrio, nuestro zen, nuestra kundalini, nuestra paz y encuentro con nosotros y nuestro ser. Según Wikipedia, el Kung Fu la coloca como si fuese la desambiguación. Esto sería que nada es ambiguo y todo es uno, como el hinduismo. Como es arriba es abajo, rompe el mito, vea que hay incongruencia o justifica o unifica el yin y el yang, que es como su concepto de polaridad y principio. Y se concentra en la línea que separa esa dualidad, más que nada. Y eso es el equilibrio. Como uno es otro, solo en contrapuestos. Para muchos, y Wikipedia, el Kung Fu es una disciplina completa de lucha de origen chino basada en unos principios filosóficos de origen oriental. El budismo, el taoísmo, fundamentalmente, tienen estos principios. Es decir, un arte marcial chino tradicional más espiritual que marcial. Y para las mamás todo es karate en mis tiempos. La deficiencia de la enseñanza del Taekwondo y estaba el Kung Fu. A todo le llamaba a esas tres. Aunque el arte marcial sea otra. Aparte de que eres oriental, seguro sabes pelear, ¿no? Aquí en América, a las artes marciales chinas se les dio el nombre de boxeo chino que dio a conocer inicialmente Bruce Lee. Y durante la rebelión hubo boxeadores que quisieron combatir contra ellos y se quiso igualar el nombre. Después otros términos se dieron a conocer. Es el Wushu, como la línea de Kung Fu especializada a hacer para combate especialmente. Y le decíamos que eso era Kung Fu. Pero realmente solo nos llegó del oriente la parte marcial de la patada y el golpe y dar mil vueltas al dojo. Y no lo espiritual, ni artístico, ni místico de esta técnica milenaria. En esta técnica te enseña desde cómo meditar a base de la respiración hasta llegar a ser considerada como la traducción del hombre que todo lo puede. Cuando acá en Occidente no era conocido el término Kung Fu a menudo se utilizaba el término de Karate chino debido a que Japón se adelantó con su Karate abrió comercialmente antes que China escuelas por todos lados. Sin embargo, sus similitudes se deben a que la mayoría de las artes marciales fueron influenciadas por las artes marciales chinas. Dado que el Karate japonés es una derivación del Kung Fu y no al revés como muchos piensan. Uno fue 300 años antes. Y hay por qué no metes a tu hijo al Karate para que lo dejen de bulear en la escuela sin conocer otras opciones y el meollo del por qué. Porque permiten expresar, estudié por algunos años distintos deportes y uno de estos es probar que arte marcial es la adecuada para mí. Les puedo decir que quizás no es la mejor, pero sí puedo decir que es la más bella porque no te enseña nada más a pelear, sino a no encontrar enemigos. ¿Recuerdan lo que significa HINSA? Pues es esto. El que no pelea es porque no tiene enemigos. Lo dijo Jipnam y Bruce Lee lo denominó el pelear sin pelear. Y este principio se sigue en todos los países como acuerdos de no agresión, de paz, tratados de paz, invasiones y guerras comerciales, pero no armamentistas. Y todos los tratados diplomáticos que se han hecho es una pelea sin llegar a los golpes. Qué mal que haya aún países y personas que quieren demostrar su poder con quien tiene menos poder. Espero que pronto adquieran esta filosofía. Y es que el término Kung significa mérito, fu, maestro, es habilidad o maestría. En chino se usa para adquirir la habilidad con el tiempo, constancia, disciplina y esfuerzo, la destreza o acción impecable de un individuo en el desempeño de un arte o actividad sin limitaciones. Y literalmente en lo más profundo del significado quiere decir el hombre que lo puede todo. El término Kung Fu o Wushu se utiliza para referirse al arte marcial chino tradicional en sus diferentes estilos. Y tras la revolución cultural china surge el término Wushu, que adoptó el gobierno chino para denominar a la nueva versión deportiva del Kung Fu moderno. Que es lo que conocemos como deporte de exhibición olímpico, que les convenció el Taekwondo más, que es de origen coreano, y que bueno, se veía más como para los niños. Y por eso el Kung Fu lo designaron hasta estar más orientado a la demostración gimnástica con armas que a la aplicación marcial. Sus formas o rituales, las Tao Lu, son una simplificación y adaptación de las diferentes formas del Kung Fu. Tradiciones, pero con movimientos más vistuosos y a menudo acrobáticos. En China existe constancia de tratados de antiguos de lucha y tácticas militares desde quizás el más conocido sea el arte de la guerra, escrito en el siglo VI a.C. Y en la filosofía en China, el confucionismo, taoísmo y budismo también conocía, incluso antes de que la construcción del templo Shaolin se hiciera, que fue en años 490 después de Cristo. E inicia ahí la práctica del Qigong, del Qigong, el Tai Chi. Y en este monasterio Shaolin se considera como el origen de las artes marciales chinas, como tal, no emana de la luna, de la luna, de la filosofía, es decir, de sus principios filosóficos. Por ello, se datan los orígenes del Kung Fu en el año 527, cuando según cuenta la leyenda, un monje budista de la India llamado Budidharma llegó al monasterio de Shaolin y consideraba que pues estaría bueno para sus prácticas espirituales que los monjes tuvieran unos cuerpos sanos y buena salud. Por ello les enseña una serie de ejercicios para ayudarles en sus meditaciones que dieron origen a los 18 Lao Han o los 18 ancestros, que significa. Consisten en estos 18 ejercicios que derivaron en habilidades de lucha. A partir de estos fueron creados 24 nuevos movimientos más y así sucesivamente y se comenzaron a crear los primeros estilos. Con la expansión del budismo se empezó la construcción del monasterio y templos en todos lados, edificios históricos entre Corea y Japón, el ligado al budismo Zen, también se difundió el Kung Fu de Shaolin en China. Total. La observación de las habilidades de lucha por la supervivencia de algunos animales como la del tigre, el leopardo, la serpiente, la grulla, el mono, la mantis religiosa, inspiró la adaptación de sus movimientos. Tiene características de la cultura china, la uniformidad, la filosofía, la mitología y utiliza terminología china antigua en sus leyes, aún en códigos, reglas y escritos. Está formado por una gran variedad de estilos, haciendo que el Kung Fu sea una disciplina de lucha completa. Aparte, la denominación de las técnicas del Kung Fu pueden variar según el estilo, no sólo por el dialecto utilizado en mandarino cantonés, sino porque cada técnica puede describirse de diferentes maneras, con el añadido de que la cultura china también suele utilizar descripciones esotéricas que incluyen elementos de su mitología y tradiciones como el tigre y el dragón. El Kung Fu está basado en principios filosóficos de orígenes muy orientales de extrema esencia. Las escuelas tradicionales chinas de artes marciales, tales como el monasterio este de Shaolin, consideran que el Kung Fu no es sólo un método de lucha o autoprotección, sino que también es una filosofía del equilibrio y afirma que lo fundamental en el Kung Fu es la filosofía, no la lucha. Influencias filosóficas las seguimos, estos principios que provienen principalmente de dos filosofías, el budismo zen, meditación, la conducta ética, la no violencia, la bondad, la respiración, la relajación, autocontrol de las emociones, paz interior, crecimiento personal, felicidad, todo esto es lo que abarca el símbolo del Tao. El taoísmo o do japonés significa el yin, el yang, el negativo, la oscuridad, el yang es el positivo, la luz, son los opuestos que se complementan entre sí. Fluir en armonía y equilibrio con la naturaleza, ganar serenidad y energía interior en el principio del chi, la paz y la fuerza, que es el interior. Asimismo, el woshu, que es el hijo peleonero del Kung Fu, se puede traducir como moralidad marcial y se construye a partir de los términos wu, que significan marcial y de que significa moral wu. Se ocupa de dos aspectos, la moral de la acción y la moral de la mente. La moral de la acción son las relaciones sociales y la moral de la mente tiene la intención de cultivar la armonía interior entre la mente, la emoción y la mente intelectual. El objetivo final es el alcanzar sin extremismos el concepto taoísta del huwei, de la armonía entre sabiduría y emociones. Los valores que rigen a la filosofía del Kung Fu es la humildad, la honestidad, la solemnidad, la justicia, confianza, valor, paciencia, resistencia, perseverancia y voluntad. El saludo en Kung Fu es una expresión muy importante de estos valores, en especial de respeto, forma parte de las normas de cortesía en las de saludo a los maestros, compañeros y oponentes. El saludo del Kung Fu más habitual consiste en que la mano izquierda abierta sobre el puño derecho y se porta un arma, pues la tienes que ocultar, cubrir la mano izquierda con la derecha. Existen varias interpretaciones de lo que representa esta forma gestual de saludo según la fuente, históricamente. La mano izquierda significa, abierta representa el yin, perdón, el yang, el sol, y la mano derecha cerrada en forma del puño simboliza el yin, que es la luna. El saludo se realiza de pie, siempre con los pies juntos, en una posición, en una postura erguida, con la vista hacia quien está saludando. El concepto de Qi o Qi en chino literalmente se traduce como aire, aliento, vital, energía vital, se define como la energía interna, fuerza vital de los seres vivos. Las artes marciales chinas estudian su aplicación con diversas finalidades de defensa, ataque, reanimación, donde el control de la respiración juega un papel muy importante. Hay muchas aplicaciones en cuanto al control de la circulación de la energía del Qi, pudiendo ser utilizada para, pues también la curación o vitalidad mediante la medicina tradicional china. La acupuntura, por ejemplo. El Qigong o Qigong, la dígitoacupuntura y la reanimación. Las técnicas de DINAC, consisten en puntos vitales del cuerpo humano basados en la circulación del Qi por los meridianos energéticos, concentración en el centro de energía y equilibrio de la misma. Las referencias a las artes marciales chinas se pueden encontrar a lo largo de la historia en cultura popular china, en manuscritos militares, filosóficos, literarios y en las artes escénicas. En la actualidad, gracias al cine y la televisión, se inició una gran difusión global, alcanzando una popularidad mundial en las últimas décadas. También se ha popularizado la práctica de las artes marciales chinas por sus beneficios para la salud, relacionados con la medicina tradicional china, especialmente a través de la práctica del Tai Chi, del Qigong, del Qigong, que puede ser equivalente a la práctica de la yoga. Las artes marciales chinas desempeñan un papel destacado en el género de la literatura también. Las influencias de las artes marciales chinas se pueden encontrar en la danza, en el teatro, sobre todo en ópera china, de las cuales esta ópera de Beijing es uno de los ejemplos. Esta forma peculiar, popular de teatro se remonta a la dinastía Tang y sigue siendo un ejemplo de la cultura china. Algunos movimientos de artes marciales a mediados del siglo XX, las artes dejaron lugar a género del cine conocido como el que fue entre ellas. Las películas de Bruce Lee jugaron un papel decisivo en el estallido inicial de la popularidad de las artes marciales chinas en Occidente. En la década de los 70s, Bruce Lee era la estrella internacional icónica que popularizó las artes marciales chinas en el Occidente, aquí en América, a partir de la cual la influencia de las artes marciales chinas ha sido ampliamente reconocida y tienen un atractivo global en la cinematografía occidental. Aquí en el Occidente, el Kung Fu se ha convertido en un elemento básico de las películas de acción y aparecen en muchas películas que generalmente no se consideran películas de artes marciales, como por ejemplo, pues Matrix. Para conocerse a sí mismos como herramienta meditativa, es recomendable que se acerquen un poco más a la esencia de las artes marciales. Si no te gustan, ya viste que no todos son patadas y golpes. La raíz de la creación era el estar en paz con nosotros, para no estar fuera de nosotros a causa del exterior. El Kung Fu se creó para una salud mental y física, no para agresión y no para defenderse tampoco. Así que con esto rompemos este mito de que todo es carácter y box y lucha. Ya que se haya, a partir de esto, inventado técnicas hasta para matar a tu oponente o enemigo en guerras en el Medio Oriente, como el Krag Mahá, en Estados Unidos, en Europa, en África, cada uno tiene. Ya es por el miedo de ser invadidos nuevamente por intrusos, o apostamos a que llegarán enemigos que quieren hacer daño. Primero enseña a tus hijos a que estén en paz, con su seguridad, con su armonía, y enséñales la filosofía, no cómo agredir o defenderse, cómo tirar patadas o golpes. Enseñales la diplomacia de sus reglas y cumpliendo no tendrán que usar nunca la violencia para ganar en todo. Enseñarle que no tiene límites, porque el Kung Fu te enseña esto, un hombre que todo lo puede, esto incluye a ustedes, mujeres, que bueno, pues ya saben cómo son nuestros ancestros que diferenciaban a los sexos. Acérquense a la acupuntura china, a las traducciones medicinales, que pueden encontrar una sanación orgánica como lo espiritual o emocional con ellas. No todo lo chino es mal hecho, ya rompamos tabús, y conozcamos todas las corrientes, infórmense antes, pues no queremos generar otro mito. Bien, no nos queda más que agradecerles sus vistas esperando este video sea de su interés, y si eres de los que aún no se sienten plenos y no saben por qué, pero quieren saber más de sí mismos y entender la emoción que nos está deteniendo en cada uno de nuestros caminos, ya saben, síganme en nuestras páginas y como siempre agradezco en este tus videos participaciones como testimonios de ustedes, amigos. Y si la información crees que puede servirle a alguien cercano, también compártelo. Soy Rafael Tablada y esto fue Poder Consciente. Fluye, conoce, vive, comunícate y sea amor. Nos vemos en el siguiente video con otro tema. ¡Gracias!